Música Mi nombre es Máximo Livingston Bernard, nacido en la isla de Providencia Y yo sigo como agricultor desde los 12 años Yo siempre estoy sembrando piña, patilla, melón, neame, yuca, coco, aoyama, mafafa, banano, bosco, maíz y ahora batata Lo que está facilitando nosotros para la agricultura en la isla es el agua Porque tú sabes que agua es vida Y si tú no tienes el agua, solamente se puede sembrar, diga seis meses Y después ahí llega la sequía Necesita más gente que mete en la agricultura Porque si no tenemos agricultura, ¿qué hacemos? Yo soy un gran pescador Mi abuelo me enseñó Casi toda mi vida, 46 años Que estuve pescando con nylon También estuve sacando caracol Ahora no hay Para conseguir caracol ahora, tú tienes que ir a 12, 13, hasta 14 en brazo con tanque Y la gente ahora que no respeta la veda Mi nombre es Stephanie Howard Hago parte de ASO CRAB Providence Sweet Black Crab ASO CRAB es una asociación La mayoría son mujeres, cabeza de hogar De aquí de la isla de Providencia Nosotros tenemos un lugar donde se expulgue el cangrejo negro Se empaque y se vende el cangrejo Para capturar el cangrejo negro hay que ir al monte Muy, muy profundo en el monte Normalmente se hace de noche O unas dos horas, hora y media por ahí a veces Se hacen con sacos y toca cogerlo a mano Al día siguiente, cada cangrejo pues en una olla se cocina Y se expulpa, se saca lo que es la carne Se diferencia la carne de las muelas De la carne del cuerpo Y la manteca se saca del cangrejo Mucha gente de aquí vivimos de eso Sobrevivimos de la venta del cangrejo negro El problema es que el cangrejo se está agotando Eso es un animal muy especial, digo yo Porque si hay mucha lluvia no salen Si hay mucho sol no salen Si hay luna llena tampoco salen A mí me gustaría que los jóvenes se integraran más A la cultura de Providencia Con el cangrejo negro que es algo muy especial Que pues ahora mismo se está perdiendo Porque solamente los adultos están trabajando eso Después de que ellos se mueran o algo Pues se pierde la cultura Mi nombre es Janet Taylor Soy gestora local del proyecto Cangrejo Baluarte de la Cultura Raizal A través de la Fundación Aqua Que tenemos un proceso de fortalecimiento continuo Con ASO CRAB Bueno, el cangrejo negro Es un factor importante Dentro de la gastronomía de la isla Dentro de ellos encontramos diferentes platos Como ese rondón del cangrejo El cangrejo guisado Diferentes empanadas de cangrejo Albóndigas de cangrejo Hay dos sectores en la isla Que se han destacado por procesar cangrejo Y por ser un producto Que ha permitido que ellos Se desarrollen económicamente en sus familias Subsistir, educar a sus hijos Mejorar sus condiciones de vida En los últimos dos, tres años Se ha visto que el cangrejo Ha venido disminuyendo SOCRAB es la única asociación dentro del municipio Que agrupa a la mayoría de cangrejeros También está haciendo un trabajo De fortalecer a las cangrejeras y cangrejeros Para que en la época de veda Tengan otras formas de ingreso Es muy importante Seguir trabajando con los jóvenes Para que reconozcan la importancia De su identidad cultural Hay que fomentar eso Y seguirlo trabajando con los jóvenes Ahí ya va inmerso el cangrejo Porque el cangrejo ya es parte De nuestra identidad cultural Mi nombre es Rosilia Henry Rapón Vivo en Pueblo Viejo Un sitio que se llama Pantam Beach Desde pequeña Era una niña muy atraviesa Siempre donde van los mayores Yo iba viendo que mis papás Eran cocineros A mí me gusta cocinar Hacer todos los platos Que es tradicional Hacer los dulces Que es tradicional Uno hace lo que es El biex El yanequiek Yisbon El kukis Sodaquiek Kankiek Putietokiek Muchas cosas más Para mí es muy importante Porque donde uno va Toda la gente Siempre muestra Lo que es tradicional De su pueblo Para mí es el pescado Lo que es Carne de cerdo Lo que hacían anteriormente Los viejos que cocinaba Hacía el pescado A toda manera Hacía rugos Lo hacía frito Salado En toda manera Para conservarlo Porque en ese tiempo No había luz El cultivo era muy fuerte acá Pero como ya Llega cosas de afuera Ya la gente Casi no cultiva Es mejor Cultivar lo que uno puede Cultivar acá Y usar el pescado Que es de acá Mi mensaje Para los jóvenes De acá Lo que yo diría Aprovechen Mientras que estoy viva Yo puedo Aplicar lo que sé De lo tradicional Para que ustedes El día de mañana Puedan traducirlo A sus hijos Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.